Shia pertenece a una raza conocida como los Bastaya, seres híbridos cuyos orígenes vienen de la cruzada humanos que oyeron de una terrible guerra, con una tribu de metamorfos inteligentes que estaban muy conectados con la magia natural de la tierra. Nacida en Ionia y miembro de una tribu Bastaya llamada Lothlan, Shia creció escuchando a su padre cantar los himnos sobre antiguos héroes Bastaya. Las cautivadoras melodías la transportaban a tiempos olvidados, cuando la magia bailaba libremente por toda la isla e impregnaba a su gente con un poder inmenso. Sin embargo, con cada nueva generación, los humanos invadían aún más las tierras ancestrales de los Bastaya y perturbaban su esencia pura. Las tribus comenzaron a desaparecer. Su vitalidad menguó a medida que perdían conexión con la magia de la tierra, y eran forzados a negociar con sus rivales mortales. Llena de frustración, Shia observaba cómo los embajadores de su tribu iban a formar tratos con los mortales, que romperían poco tiempo después, y aún más preocupante, los humanos descubrieron los secretos de los Quintlons, edificaciones imponentes Bastaya, y los usaban para inhibir la magia natural de Ionia y proteger así sus asentamientos en expansión. Shia y otros como ella instigaron a su gente a defenderse. Sin embargo, los Lothlan prefirieron evitar el conflicto, aislarse y eludir a los mortales, aferrándose a lo poco que les quedaba. Sin embargo, esto fue inútil. En poco tiempo fueron expulsados de sus hogares y se volvieron nómadas desarraigados. Shia, cansada de esta situación, se transformó en una luchadora por la libertad. Y no estaba sola. Rebeliones Bastaya surgieron en Ionia, para vengarse de los mortales y recuperar la magia salvaje de la región. El tiempo de negociar se había acabado. Al saltar dentro y fuera de las fortalezas humanas más protegidas y dejar detrás de sí un camino de cuerpos, se ganó su apodo de El Cuervo Violeta. Su determinación era incomparable, y aunque apreciaba a sus compañeros revolucionarios, solía trabajar sola, ya que sentía que nadie podía hacer el trabajo mejor. Hasta que conoció a un Bastaya que cambiaría su vida para siempre. Mientras cumplía una misión de recuperar un objeto robado en un pueblo, encontró una multitud de humanos que reían a carcajadas, y para su sorpresa, en el escenario frente a ellos estaba un presuntuoso y extravagante artista, que cantaba las antiguas canciones Bastaya para su fascinada audiencia. En cuanto finalizó el espectáculo con varios trucos baratos, la audiencia estalló en gritos coreando su nombre. Rakan, Rakan, Rakan. Shaya se forzó a ignorarlo. Era un Lothlan como ella, pero solo era un tonto y un bufón. Aunque admitió que la misión se facilitó muchísimo gracias a la distracción que Rakan ofreció a las personas. Antes de que Shaya escapara, Rakan la abordó, y después de varios intentos fallidos de conquistarla con halagos, él preguntó por la situación de la tribu Lothlan. Cuando ella le contó que habían perdido sus tierras, el plumaje de Rakan se oscureció, y Shaya quedó impresionada ante la profunda ira que inundó al artista. Quizá había más en Rakan de lo que ella había imaginado. Cuando le contó acerca de su causa, Rakan le imploró unirse a ella. Y al ver el potencial para caer distracciones, aunque fuera lo único que haría, ella aceptó. Cuando comenzaron sus viajes, Shaya veía a Rakan como un elemento útil pero molesto, que saltaba en medio de sus rivales con piruetas para distraerlos mientras ella usaba sus letales plumas para acabar con ellos. Su habilidad casi compensaba su irritante incapacidad de recordar los meticulosos planes de Shaya. Rakan también ayudaba a Shaya en otras maneras. Ya que era carismático y persuasivo, podía obtener lo que necesitaba de los demás en ocasiones en las que Shaya hubiera recurrido a la violencia. Además, tenía una gran capacidad para determinar los sentimientos y fiabilidad de las personas, y aunque a veces Shaya cuestionaba la compasión que Rakan sentía por los mortales, jamás dudó de su devoción a la causa rebelde. Con el tiempo, los sentimientos de Shaya hacia Rakan comenzaron a cambiar. Había una ligereza en él y su espíritu que Shaya encontraba con irritación atractiva. Con el paso del tiempo, comenzó a disfrutar de su compañía, y aunque al inicio no quiso admitirlo, el mundo ya no se sentía tan descompuesto y solitario. Se volvieron inseparables. Desde ese entonces, se volvieron campeones Bastalla, y sus hazañas se relatan con frecuencia, cada vez agregando más Bastalla a su causa de revolución, y juntos pelearán sin descanso para recuperar las tierras originarias con la intención de que las tribus prosperen de nuevo. ¡Suscríbete al canal!